En la maratónica jornada de intensificación de vacunación contra el COVID-19, se aplicaron 10.640 vacunas, de las cuales 9.320 fueron de dosis únicas de Janssen. En la maratónica jornada de intensificación de la vacunación COVID-19, este jueves 30 de septiembre, Valladolid logró aplicar 10.640 vacunas, de las cuales 9.320 fueron de dosis únicas de Janssen. Hoy viernes, la Secretaría Local de Salud en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, IPS Santa Elena del Valle y la Universidad Popular del Cesar, se toman en barrido casa a casa la comuna 2 con 11 puntos estratégicos ubicados en Plaza 12 de Octubre, Carrera 13, Número 28, 232, Parque Simón Bolívar, Calle 26, Número 18, A100, Parque Algarrovillo, Carrera Quinta, Número 19, B38, Hogar del Niño, Calle 26, Número 5, A99, Parque Panamá, Calle 43, Número 6, 66, Institución Educativa Francisco Molina, Calle 32, Número 4, 1, Parque San Fernando, Calle 45, Número 5, A24, Parque Santa Rosa, Calle 27, Número 5, A99, Parque Los Milagros, Calle 44, Número 5, A48, Terminal de Transportes, Carrera 7, Número 44, 156. Valledupar en este momento tiene un 40% de su población con mínimo una dosis y el país en promedio está con el 50% de la población con mínimo una dosis, o sea que tenemos un pequeño retraso que tenemos que nivelar y no queremos quedarnos tranquilos con ese 50%, ojalá superemos esa brecha porque recordemos que la meta del Plan Nacional de Vacunación es vacunar como mínimo al 70% de la población y faltan tres meses del año, por eso estas jornadas de intensificación para convencer a la comunidad de que la vacuna salva vidas, de que la vacuna es segura y que la vacuna nos va a permitir la reactivación económica y social para que se genere más empleo, para que se genere más desarrollo, para que el turismo se pueda desarrollar, para que el Festival Vallenato se pueda realizar con aforos, que puedan venir los turistas, pero que se sientan seguros, que los que participen en todas las actividades se sientan seguros y podamos tener una reactivación económica durante el Festival Vallenato. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos, Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.